Mi nombre es Elkin Reyes, el que le había enseñado de Reyes, hoy les vamos a enseñar como darle forma a una oreja de bulto inglés en forma de rosa como lo dice el estándar. Normalmente el bulto inglés debe tenerla de esta manera, en forma de rosa, sin embargo por los diferentes tipos de orejas que hay, muchas veces las llevan en forma de botón o las llevan de otra manera. Esta manera lo hacemos los criadores, realmente se debe hacer a partir del mes y medio sin embargo, uno, los criadores de registro lo hacemos de esta manera, los criadores comerciales, los criadores de perros sin registro, lo deberían hacer mucho más temprano con el fin de que cuando ya tenga el comprador su ejemplar, ya lo tenga de esta manera. Entonces hay muchas maneras de darle la forma a la oreja, hay dos maneras que es utilizando las grapas de cirugía, que las grapas quirúrgicas, haciéndole, si quieres, como hacer un poquito más, las grapas quirúrgicas se hacen aquí por la parte trasera de la oreja, pero sin embargo cuando tenemos camadas grandes tenemos un inconveniente que ellos se pueden lastimar y se podrían desgarrar la oreja. Yo la manejo con una pegante caucho y este pegante caucho lógicamente la contraindicación sería que puede producir alergia y si no se maneja bien de pronto se podrían conar y hasta dar una infección. Por eso yo hago el pegue, comienzo haciendo el pegue de los cachorros desde los 25 días, 30 días de edad y dejo 12 días más o menos, así se lo despegan al siguiente día o a los dos siguientes días y lo dejamos para después retirar cuando ya esté bien seco y volver otra vez a pegar. Cada 12 días uno va mirando si el pegue de la oreja necesita estirar más o acomodar más para darle forma a la oreja. Volvemos a repetir, hay orejas más pesadas, cuando decimos que hay orejas más pesadas significa que hay orejas un poquito más largas. Si se iba diciendo con orejas más largas o más cortas tú tienes que saber qué tipo o de pegue lo haces. Aquí le vamos a mostrar el pegue inicial que se le realizan para comenzar a darle forma a la oreja, entonces vamos a pegar las orejas a este ejemplar de la raza Bundo inglés y a otros tres ejemplares que tengo más, por favor ojalá este video le sirva a los nuevos criadores que están empezando en mi tierra y que de pronto les puede ayudar con sus próximos cachorros. Muchas gracias. Ahora en adelante vamos a ver el video y la forma del pegue. Este lo vamos a explicar de la siguiente manera, yo tengo acá ya una parte del pegue, por favor te acercas, en la parte trasera de la oreja, acá en este lado, hago una pequeña un pequeño monte, igual en la parte delante de acá. Después le vamos a dar la forma de la oreja y lo pegamos acá. Inicialmente, pues lógicamente él va a hacer un poco de repulsa. Así, como acabamos de pegar esta oreja, es como tiene que quedar y así continuamos con la segunda oreja que en este momento vamos a empezar a pegarla. No pega inicialmente, lógicamente es un pegante caucho, entonces hay que esperar un momento para que la oreja quede más o menos en la posición, lógicamente de pronto a él le puede incomodar, le puede fastidiar, él puede querer quitársela, entonces tú estás ahí para ayudarlo a que no se la quite. Lo que repetimos, de pronto la desventaja del pegante caucho es que puede causar una alergia y al causar una alergia podría causar una irritación y al causar una irritación lógicamente puede venir una infección, por eso se la pegamos hoy, vuelvo a repetir, si mañana o pasado mañana está con más cachorros y los otros cachorros jugándose la sueltan, no se la volvemos a pegar, esperamos siempre, el tiempo prudencial es más o menos 10, 12 días y nuevamente miramos cómo posición tiene la oreja y lo volvemos a pegar. En este momento ya el cachorro ha quedado con las orejas como deben llevarlas inicialmente ya en la casa, ahí en adelante ya cuando llegue a su feliz familia ya tendrá las orejas y en adelante ya cuando llegue a su feliz familia a manger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vemos como, que forma el video de las orejas. Muchas gracias, espero este video les sirva.